¡Mua! 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 ¡Buenos días mundo! Madre mía chicos, voy a echar de menos despertarme por la mañana en este lugar Voy a echar muchísimo de menos Platanavilla porque hoy he tomado la decisión Hoy va a ser mi último día en esta ciudad Porque bueno, para el que no lo sepa, chicos, ocurrió una terrible desgracia que ya estamos viviendo ya Un par de vídeos, todo el mundo ha desaparecido de Platanavilla Platanavilla ahora es una ciudad fantasma y soy el último habitante que queda en esta ciudad Así que chicos, creo que ha llegado el momento de abandonar esta ciudad y buscarnos la vida en Minecraft Porque no voy a poder quedarme para aquí siempre Así que bueno, antes que nada chicos y chicas, todo el mundo hay que reventar el botón de like Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no tener ningún vídeo de comentar la palabra Platanavilla Si es ya les de ver a Platanavilla, ¡Bien! Madre mía chicos, no se ni cuantos meses pasé aquí, no fueron muchos Creo que desde el principio de este año estuvimos aquí de nuevo viviendo En la antigua ciudad de Masi, renombrada Platanavilla aquí con mis amigos Pero no sé qué pasó, qué ocurrió, esa desgracia y literalmente todo el mundo desapareció Dejándome a mí únicamente aquí, solo en Platanavilla Y es que chicos, fijaros, si no habéis visto los últimos vídeos Es que no hay nadie, no están ni siquiera ni mis gatitas O sea que estoy aquí más aburrido que una otra No puedo comunicarme con nadie, no puedo hablar con nadie Estoy hablando solo todo el rato Y como siga así, voy a acabar volviéndome loco Así que chicos, he tomado la decisión de abandonar Platanavilla Y iré a buscar nuevos retos a otras ciudades Así que vamos a ir por aquí Vamos a abrir este mueble donde tengo básicamente Mi mochila y tengo también Mi teléfono, porque es muy importante llevarme el teléfono Por si alguien decide llamarme Básicamente, pero ya digo que llevo muchísimo tiempo Sin recibir llamadas, así que en esta mochila Que tengo aquí, guardaré Lo que más me interese llevar, es decir, mis muebles Mis recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera Así que acompañadme, porque hoy vamos a vivir El último día de Masi En Platanavilla, vale Lo primero que voy a llevar es un poco de dinero Porque no sabemos si nos hace falta comprar algo O si voy a encontrar alguna ciudad Así que es importante llevarse dinero Así que lo primero que guardo por aquí es el dinero Y también mi teléfono móvil A ver, ¿qué más debería de llevarse Masi de esta casa? Muy importante, mira Vamos a llevarnos papel higiénico Por si me dan ganas de hacer popó También los cepillos de dientes Muy importante porque hay que lavarse los dientes siempre Vale, ahora lo guardamos ahí en la mochila Cerramos por aquí el baño Luego por aquí, a ver, ¿qué puedo llevarme? Pues mira, voy a llevarme El reproductor de música Muy importante Hombre, el armario debería de llevármelo Claro que sí La ropa me la llevo Bien Me llevo también por aquí más ropa Los zapatos Vale, me llevo todas mis mudas de ropa La cama podría llevármela Venga, sí Me voy a llevar la cama Venga, me llevo también la cama El reloj despertador Vale Y vamos a guardar todo esto aquí en la mochila Vale, bien Todo esto por aquí bien guardadito Básicamente vamos a intentar llevarnos lo que más me haga falta Tampoco vamos a estar aquí Excediendo el peso de la mochila Porque no voy a decir que esto pese un montón Y luego para llevármelo Pues no pueda cargarlo Básicamente Aquí, nada Es la antigua habitación de mis bebés De mis hijos Así que aquí no tengo nada que llevarme Porque básicamente Ya no sé ni dónde están Así que lo dejaremos por ahí Por si alguien en un futuro Pues vuelve a esta casa Eh, bueno Debería llevarme el cuadro de mis amigos La verdad Para tener un buen recuerdo de ellos Por aquí, nada Estos son muebles que no me interesan La pecera No Bueno, sí La pecera me la llevo Porque si no ¿Quién va a dar de comer a los pescaditos? Y me llevo también este mueble Bien, perfecto Ahora bajamos a la parte inferior Y a ver ¿Qué podemos llevarnos de aquí? Mirad Es que ya no tengo ni plátanos Vale Platanitos de reserva Por aquí Muy importante Eh, por aquí Nada, nada, nada A ver, en la nevera ¿Tenemos algo? Sí, mira Toda esta comida Me la voy a llevar ¿Vale? Para el camino Sobre todo Porque imaginaros que a lo mejor Tardo muchísimo tiempo En encontrar algún sitio Donde asentarme O a lo mejor alguna ciudad Entonces mejor Llegarme la comida Por si acaso Vale, microondas Nada Vale, me voy a llevar El arenero Y también Esta torre de gatos Porque yo todavía Sigo buscando A mis gatitas Yo creo que mis gatitas No han desaparecido O sea Tienen que estar escondidas En algún lado Yo creo que las encontraremos En el futuro Pero bueno Hasta que las encontremos Lo mejor que voy a hacer Es guardar sus cosas por aquí Porque no puedo vivir sin ellas Chicos Son mis compañeras de casa Siempre han estado aquí conmigo Y las he hecho muchísimo de menos A Rin A Kimi Yaneco A las tres Vale, a ver Me llevo también Como no La Nintendo Switch Para jugar Que si más portátil ¿Vale? La otra Nintendo La cadena de música Mi lámpara de lava amarilla Obviamente La tele Para mi nueva casa ¿Vale? ¿Y qué más? A ver Mira, esto para desayunar También me lo llevo Y la fruta Muy importante Vale, por aquí No queda nada más Vale Me falta ahora aquí Eso sí que sí El ordenador Pero es que este ordenador Es muy pesado O sea No sé si me va a caber aquí dentro O si ni siquiera Lo voy a poder quitar Porque está súper bien instalado Me llevo La recreativa Vale Esta ya lo tengo Vale Las pantallas Mi silla gamer Vale, voy a intentar ya El ordenador No prometo nada Creo que va a ser Casi imposible Venga Vente conmigo Que tengo que grabar Que tengo que grabar vídeos Venga Que soy youtuber Ay, lo estoy rompiendo Lo estoy rompiendo Venga Dime que no lo rompo para siempre Dime que lo puedo agarrar Venga, 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 venga Vamos Quiero mi ordenador con mis cosas Mi ordenador ¡Dámelo! ¡No! ¡He roto mi ordenador! ¡Mi ordenador se ha roto! ¡Era un ordenador gamer súper caro! Bueno, da igual Mejor romperlo Que se quede aquí Que a lo mejor alguien me lo roba Bueno, la tele siempre la puedo llevar, ¿no? Vale, perfecto ¿Y qué más? Los pósters no hacen falta El calendario Las fotos, vale Las fotos de recuerdos Con mis amigos, ¿vale? Esto también Que aquí hay más fotos Y por aquí Pues poco más, vale Cerramos esto ¿Y qué? ¿Qué edad de la casa que me pueda llevar? Eh, el teléfono Mira, mi bloc de notas Y el paragüero ¿Qué hago? ¿Me lo llevo también? Sí, venga Me lo voy a llevar todo O sea, ya que me sobra espacio Me llevo por aquí este Y el paragüero también Vale, perfecto Ah, y mi alfombrillo también De like y sub Sí, también me la llevo Vale, pues chicos Ya hemos terminado De pillar todas las cosas interesantes Que quedaban en mi casa Así que chicos Toca despedirse De la casa de Masi En Platanovilla Una casa que tiene muchísimas historias detrás Una casa En la que llevo Pues muchos años viviendo Aunque me fuera a la otra ciudad Pero vamos Que esta casa Ha sido una casa histórica En el canal Así que Bueno, pues Nos veremos pronto Espero No sé si algún día Volveré a Platanovilla Pero lo que está claro Es que me he llevado las cosas Para irme Aunque sea temporalmente Lo que se soluciona todo esto Porque Mis amigos han desaparecido A lo mejor en algún futuro Pues vuelve todo el mundo a Platanovilla Y puedo volver Pero la verdad que por ahora chicos No tengo ni idea Pero mirad Aquí está todo Más que abandonado No sé si podría llevarme Algo más De este pueblo De esta ciudad Algún recuerdo Es que no Es que no tiene mucho sentido Que vaya por ahí chicos Bueno Yo creo que llegó el momento De irme chicos Voy a irme por ahí Voy a irme a través Del pueblo de Masi Para despedirme de todos ¿Vale? Así que adiós Platanovilla Nos vemos Adiós estatua del Platanovilla Adiós ayuntamiento Adiós banco Adiós edificios de vivía Mis amigos Adiós casa Adiós casa de por favor Adiós gran cartel de Platanovilla Adiós ciudad Os quiero a todos Aunque no estéis aquí Aunque esté ahora mismo yo solo Que sepáis que os tengo Muy profundo en el corazón Y espero que todos los platanunquis Que están viendo el vídeo También os lleven en el corazón Espero volver a encontraros a todos En algún momento de nuestras vidas Espero volver aquí algún día Y que la ciudad vuelva a ser lo que era Porque ahora mismo Pues ya no es ni una ciudad O sea es una ciudad Desértica Post apocalíptica Como si hubiera ocurrido algo Y yo soy el único habitante que queda Incluso si llegamos aquí Al antiguo pueblo de Masi ¿Vale? Que está aquí pegado a Platanovilla Tampoco encontraremos a nadie O sea es que estoy solo Ya os digo No hay ni siquiera ni un aldeano Eso sí Es que mirad Mirad Las cosechas están Sin recoger O sea yo podría llegar por aquí Y pillar toda la comida Y no pasaría nada Lo único que hay es algún cerdo De vez en cuando Que ese tiene como un sombrero Un poco raro Pero ya veis que Es que no hay solución chicos Llevo ya No sé Muchos días esperando A ver si veo alguna señal de vida Alguna carta Solo recibí aquella carta Pero era un troleo Que me hicieron Y ya veo que ya No puedo estar esperando más aquí chicos Porque si no Va a pasar mi vida en Minecraft Y no voy a salir nunca de esa ciudad Esperando día tras día A encontrar alguna respuesta Algún indicio de vida Pero ya veis que Ese no es el camino chicos Así que bueno Adiós laboratorialías Adiós antiguo pueblo de Masi Chicos Hoy Masi se va De Plata Novilla En Minecraft Deseadme mucha suerte Porque me va a hacer falta Aquí tengo todas mis cosas En esta mochila Esto es todo lo que me llevo Para este viaje Que no sé cuándo terminará No sé qué nos deparará El futuro Pero chicos Creo que toca Ver El mundo de Minecraft Así que acompañadme Que comienza mi aventura En solitario Espera un momento ¡Esa es mi casa! ¿Qué? ¡Vete a ver te enseñó! ¿Qué? Espera un momento ¡Elía! 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 ¿Cómo estás? No, no se da como acierto Yo voy a usar unas carritas ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Capitán de terpenas o coño No, no es por eso, sino que echo de veros al resto de nuestros amigos ¿Dónde está Pankry? ¿Dónde está Seth? ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está todo? A ver, todo, todo, todo a su debido tiempo ¿Por qué todo a su debido tiempo? Pero hay que contactar con ellos de alguna forma, Lía ¡Oh! Oye, pero ahora hay dos ¡Pankry! 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 ¡Pakri! ¡Pakri, estás aquí también! ¡Pakri, has llegado a Platanovilla! ¡Hola, buenas señoras! ¿Qué tal? ¡Eres maleducado! ¿Maleducado? ¿Por qué? ¡Encantado! ¡Yo soy Max y vivo aquí! ¡Suscríbete al canal!